A raíz del acto del pasado 15 de julio en Nou Barris, protagonizados por CNTCID, feministas de Cataluña y personas afines a su ideología en la que se ataca el colectivo transexual y la libre elección de género, desde el SOP de Barcelona de CNTAID queremos hacer una aclaración. Queremos mostrar nuestro rechazo ante el hecho de que un sindicato llamado anarcosindicalista ataque de forma gratuita a, un colectivo vulnerable, con la protección de los cuerpos represivos del Estado, para evitar la reacción, justamente indignada, que había tenido este acto. En el colectivo trans y en personas que empatizan con el colectivo. En segundo lugar, también queremos dejar claro que nuestro sindicato, el SOP de Barcelona de CNTAID, nada tiene que ver con CNTCID.